También desde estilos óptica se adelanta la temporada primavera-verano. Los rayos ultravioleta que son los que producen en principio ceguera por catarata es lo que nosotros tenemos que filtrar. Y para eso justamente se utilizan anteojos. Justamente esos anteojos tienen que contar con los filtros especiales para rayos ultravioleta. Y por supuesto hay de mejores calidades como ser los Polaroid, los que tienen antirreflejo, etc. Para no entrar en muchos detalles técnicos. Justamente te iba a preguntar, ¿qué tiene que tener un anteojo de sol que se compra en una óptica? Bueno, más allá de la moda que a todos nos gusta estar presente en ese tema, lo importante como decía es cuidar la salud visual. Para eso tenemos que comprar primero que nada anteojos en ópticas habilitadas y que al frente esté un óptico técnico que conozca de estas cosas. Tiene que tener, como vos bien preguntás, filtros de varios tipos que sería largo enunciar, pero que justamente un óptico con conocimiento se lo va a poder explicar al paciente, al cliente, digamos en este caso. Seguramente cada línea, cada marca va teniendo su impronta personal y tiene que ver con la moda. Sí, por supuesto. Cada marca tiene su nicho, su target y obviamente están aquellas que apuntan a las personas de más edad, a las personas que practican deportes, sean más jóvenes o tanto. Pero, como vos decís, cada una tiene como un espectro al que apunta en cuanto a la parte que tiene que ver con los diseños, con los colores, con la moda en general. Finalmente, ¿han incorporado un nuevo servicio de atención domiciliaria o servicio a domicilio? Sí, bueno, nosotros hemos notado, nos comentan las personas que concurren a la óptica, la necesidad por parte de algunas personas con ciertas discapacidades temporales, inclusive, la necesidad justamente de que alguien pueda concurrir a su casa con todos estos temas, con todos estos conocimientos. Entonces, estamos implementando un sistema de visita domiciliaria por parte de la óptica Estilos, así que lo ideal sería que nos consulten, está nuestro teléfono y el correo electrónico, así que cualquier inquietud pueden consultar y, bueno, iremos con todos nuestros conocimientos y nuestra capacidad a tratar de solucionar el inconveniente que tenga la persona en ese momento.